A mí me parece que es inconveniente claramente no cumplir un compromiso que además se asumió no sólo con la opinión pública, sino con nosotros, los integrantes de la comisión. En la aprobación de varios de los proyectos que hemos discutido, estuvo como condición el que se presentara este proyecto que modifica sustantivamente el CAE. Así como era una irresponsabilidad pedir la eliminación sin tener una alternativa, es una irresponsabilidad no presentar un proyecto que se tramite y que tengamos garantía que lo podamos tramitar en lo posible ante el término de este gobierno. Después de aquello no hay ninguna garantía que eso ocurra. Debiéramos haber tenido la capacidad de cumplir con ese compromiso. A mí me parece que va a ser utilizado políticamente seguramente y una vez más vamos a tener que salir a dar explicaciones de un compromiso. Y en este sentido hay otros compromisos como por ejemplo un proyecto para la situación de los directivos docentes que quedó mal resuelto o no resuelto en el proyecto de carrera de desarrollo profesional docente. Ahí está pendiente. En el Senado está el proyecto de los asistentes de la educación. Ahí hay un cuello botella en el Senado. Yo haría una invitación a los senadores a apurar el tranco porque si no, hay tres proyectos a lo menos importantísimos que no registran avance y los tiempos se acortan. Y entendiendo que el periodo legislativo se termina el 31 de enero no hay espacio como para cumplir con el compromiso de que podamos aprobar un proyecto que modifique sustantivamente un sistema de crédito que le ha causado tanto daño a tantas familias y a tantos estudiantes en el país. Yo no puedo sino aceptar la explicación de la señora Ministra pero no comparto que hay un compromiso que además nosotros dimos fe que se iba a hacer y por tanto yo me siento también corresponsable como miembro de la Comisión de Educación.